en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible no trates de contrarrestarlo será inútil mejor déjalo fluir tú me gustas demasiado no lo puedo ocultar es tan grande lo que siento que ya no puedo esperar yo te amo como a nadie te lo quiero confesar te metiste en mi vida y no te puedo olvidar tú me gustas demasiado no lo puedo ocultar es tan grande lo que siento que ya no puedo esperar yo te amo como a nadie te lo quiero confesar te metiste en mi vida y no te puedo olvidar yo me pide mi vida en mi alma y mi corazón que hace rato te llama por ti de buen dinero y también la fama solo quiero una noche contigo en mi cama oye ey lo que tu quieres conmigo mami ese es por ley yo se que eres mi rey y que acabo es tu rey estar contigo es mejor que ganar un parley por eso quiero estar contigo ey baby tú me tienes enamorao te veo me quedo pegou' de tus ojos inoctizao creo que ya esta es pasado pero ya sabes quem´ pa'o nadie te lo quiero confesar, te metiste en mi vida y no te puedo olvidar. Tú me gustas demasiado, no lo puedo ocultar, es tan grande lo que siento que ya no puedo esperar. Yo te amo como a nadie, te lo quiero confesar, te metiste en mi vida y no te puedo olvidar. Me gustas demasiado y no lo puedo evitar, si tú me das tu amor mi corazón te voy a entregar, eres mi lucero que brilla en la oscuridad, quiero ser pepa tu cielo y las estrellas a juntar, dedicarte un te amo que puedas visualizar, quiero que se entere el mundo que Simon te quiere amar, que Simon te quiere amar, ay que Simon te quiere amar, que se entere el mundo entero que Simon te quiere amar. Te va, yo te quiero amar, déjate llevar, descontrola, no puedo evitar, yo te quiero amar, te quiero amar, déjate llevar, descontrola, tú me gustas demasiado, no lo puedo ocultar, es tan grande lo que siento que ya no puedo esperar, yo te amo como a nadie, te lo quiero confesar, te metiste en mi vida y no te puedo olvidar. Tú me gustas demasiado y no lo puedo ocultar, es tan grande lo que siento que ya no puedo esperar, yo te amo como a nadie, te lo quiero confesar, te metiste en mi vida y no te puedo olvidar. Gritar, tú sabes que eso jamás y nunca va a pasar, está siempre en mi mente y nadie te va a sacar, eres dueña de mi vida y no lo pude evitar, ya dueñaste de mi amor, nena, yo te quiero amar, hasta el fin del mundo contigo quiero llegar, no lo pienses tanto, mi vida te voy a entregar. Este es la nueva unión, lo de nuevo estilo, CCK y Ray, junto a Gabo Simon, Tony Fuente, Estudio Record, hey, papi, tú sabes que nosotros no jugamos, creo que después de esta, sabemos que no hay competencia, TFF Record, digitalmente profesional.